Rápida, silenciosa, invisible. Hace la cama, recoge, limpia, aspira, cuida al cliente. Un, dos, tres y hasta veinticinco veces en un día, un día tras otro. Siempre presionada, siempre agobiada, siempre medicada. No es una camarera de pisos, es Flash Woman. Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad. Por una industria turística de calidad. Gracias por ver el video.